Es un placer poder hablar con Néstor acá en el vestuario de su querido club. Bueno, Néstor, una gestión terminando el año, ¿qué balance hacemos de la nueva liga? Bueno, la verdad que hay cosas positivas en su gran mayoría, obviamente que hay cosas que tenemos que corregir, pero en general creo que ha sido un año positivo, hemos trabajado en varios frentes, hemos competido a nivel provincial, a nivel patagónico y nacional, y con buenos resultados también, que eso también por ahí ayuda un poco a saber en dónde estamos parados con respecto a los demás clubes. De que entraste a presidir la liga, siempre buscaste tener un poco más de consenso a nivel federal, creo que se ha conseguido, cómo has tenido buena relación con el Consejo Federal, ¿Has conseguido más plaza para Neuquén? ¿Sentís conforme con eso o hay que mejorar todavía? No, la verdad que sí, muy conforme, era uno de los objetivos que teníamos. En un principio poder estar dentro de lo que es la Federación Patagónica, el Consejo Federal, gracias a Dios estamos participando, en septiembre hubo elecciones, cuando también fui electo como representante de las ligas del sur, la Patagonia, las ligas capitalinas, o sea que hoy tenemos la posibilidad de estar viajando constantemente al Consejo Federal para exponer nuestra problemática y poder estar representando a la provincia de Neuquén. Teniendo en cuenta la inflación, los costos que se vienen para el año que viene, Néstor, sabemos la preocupación de los clubes, del viajar, se va a evaluar algún formato de torneo para tratar de, sabemos que cada vez se pone más difícil, y bueno, este año ha sido un gran esfuerzo de todos los clubes poder cerrar, porque sabemos lo que trabajan día a día, cantina, mucha gente atrás, pero me imagino que todos los presidentes con ese problema, ¿no, Néstor? Estamos muy preocupados, la verdad que mañana tenemos un plenario de presidentes a las 18 horas de difumbre, donde uno de los principales temas es este, ¿no? Es el formato de torneo que nos permita seguir trabajando y ver la forma de equilibrar el presupuesto, porque la verdad que en ese sentido las cosas se vienen complicando muchísimo, y bueno, mañana tendremos una serie de presentaciones, donde vamos a ver cuáles son los formatos que a partir del año que viene podemos llevar adelante. Bueno, por último, como presidente de la Liga, te dejo para que le des un deseo a todos los neuquinos para el año que viene, y bueno, ojalá que tengamos algún equipo en el federal, que es el sueño de todos, sé que es muy difícil, pero no imposible, ahí quedó esta rincón, esta Unión Vecinal, Marones, Independiente, representando a Neuquén, pero bueno, y también un mensaje a los clubes para el año que viene, lo que quiere la Liga, ¿no? Bueno, obviamente que siempre tenemos la esperanza, hoy son cuatro los clubes que tienen esa posibilidad, y nos estaremos acompañando, obviamente, y en lo personal, bueno, saludar a todos, en general, a los clubes, a sus presidentes, y a través de ellos, a cada uno de sus integrantes, que tengan unas felices fiestas, y que en el que viene los encuentre mejor organizados, mejor preparados para un montón de aspectos que vamos a llevar adelante, y ojalá con éxito. Así que un saludo a todos y gracias por hablar. Bueno, Néstor, un saludo grande, y muchas gracias por atendernos. Gracias a vos.